vamos a ver el equipamiento de artillería como siempre ya saben estamos viendo los costo-beneficio los más baratos pero que a su vez se convierten en unas opciones incluso mejores que muchos equipamientos de paga siendo equipamientos gratuitos de materiales comunes sé que sin más preámbulo vamos a empezar la fusta de ferno nos va a pedir únicamente tres venenos púrpuras y el nivel dorado nos da un 25% de ataque a distancia un 12% defensa a distancia y un 18% de ps tropas a distancia es un ítem completamente a distancia el único objeto o los únicos objetos que superan a este ítem son los de dios de la guerra en dorado en la cabeza nos vamos a ir por uno de mis ítems favoritos la máscara de ferno es bastante cara pero bastante buena nos va a pedir nueve venenos púrpuras recomiendo subirla únicamente a azul y de ahí subes el arma a dorado este ítem nos otorga un 35% ataque a distancia y un 20% defensa a distancia además de un 13% ps del ejército antes del nivel 60 podemos usar el ojo imperial que es el que actualmente uso en mi cuenta secundaria que también tiene un equipamiento de rango en lo que sube nivel 60 pues uso este que tampoco está tan mal y ya que llegues a tu nivel 60 pues te equipas la máscara de ferno en las botas volvemos a tener presencia de un ítem con materiales comunes las botas de ferno dan un 12% ataque a distancia y un 8% de defensa además de un 12% de velocidad de viaje los únicos objetos que superan a este ítem totalmente gratis fácil son las botas necrosias en nivel morado las pisadas del rey en azul es un objeto dios de la guerra incluso en verde ya es un poco peor pero ya se pueden usar las pisadas de rey también unas sandalias fantasmagóricas también únicamente en morado pero es un equipamiento bastante caro en cuanto a brazos lo mismo pasa a las dagas de ferno un 10% ataque a distancia y un 9% de defensa a distancia además de un 8% de velocidad de viaje tanto las botas como los brazos son objetos imprescindibles para un atacante a distancia lo mismo pasa podemos sustituirlos por un aljaba fantasmagórica pero únicamente a partir de morado el objeto más barato pero que también es de paga que puede reemplazar a este objeto son las dagas necrosias azules y ya en morado pues ya le da una paliza pero como les digo estos objetos son bastante caros en el cuerpo tenemos dos opciones una es la más barata pero mucho más débil que va a ser el cinturón ígneo el nivel dorado nos da únicamente un 12% ataque a distancia y el mejor objeto costo-beneficio sería la armadura gélida es un objeto que necesita materiales caros en realidad solo uno que sería el ojo de insecto congelado necesitaríamos uno pero lo pongo porque se puede conseguir en ruletas y también en los monstruos élite y como solo es uno pues es fácil de subir y el nivel máximo nos da un 20% ataque a distancia un 15% de defensa a distancia y un 25% de defensa del ejército lo cual también se suma a la distancia y nos da un 40% de defensa a partir de azul ya es muy bueno que de hecho yo lo tengo en mis tres cuentas que las tres son gratuitas si quieres algo mucho mejor pues podrías irte por una armadura fantasmagórica pero ya es de nivel 60 pero es muy buen ítem es excelente con accesorios nos iríamos con tres arcillos de ferno que es un objeto bastante bueno y que nos da un 16% ataque a distancia un 12% de defensa a distancia y un 8% de pese del ejército aunque si tienes un mayor poder adquisitivo pues te puedes ir por una ocarina fantasmagórica o un amuleto necrosio eso ya queda a tu elección el amuleto necrosio nos da un 25% de ataque a distancia y un 15% de defensa a distancia locarina fantasmagórica por su parte nos da también un 25% y un 15% simplemente ya decide si quieres también tener caballería o infantería pero los arcillos de ferno siempre son una gran opción para todo